Fue realizada la ceremonia de entrega de certificados a los participantes del taller de reciclaje de vidrio de Toconao, quienes realizaron una muestra de los trabajos de joyería confeccionada por los habitantes de la comunidad, quienes reforzaron el trabajo comunitario y vecinal del poblado, adquiriendo esta técnica artesanal que puede ser utilizada para la creación de diversas joyas. Esta fue una extensión que las mismas vecinas habían pedido en el taller anterior, que tuvo una duración de dos meses, en noviembre y en diciembre, y claro, justamente yo en una sede de San Pedro había incorporado una técnica más que era las joyas de vidrio y se filtró esa información y las vecinas de acá de Toconao querían aprender también esa técnica y fueron ellas mismas las que incitaron más que nada a ese cubio para que puedan tener esta extensión que ya en el fondo vendría siendo como una escuela de verano para las vecinas de acá del territorio. Yo hice dos sets de aros, dos sets de collar y dos sets de pulsera. Me encanta la experiencia porque es primera vez que hago un curso con vidrio, es harto trabajo, es harta paciencia y dedicación. Desde luego, mira, como experiencia yo creo que es única estas instancias que se nos dan y se nos abren paso como para aprender a hacer nuevas cosas. Ya, si bien es cierto, a lo mejor todos tenemos esa esencia de ser un poquito artesanas, pero esto viene a levantar más ese espíritu que uno lleva dentro. Fue una experiencia linda, se compartió mucho, el trabajo que se logró hacer, la enseñanza que recibimos, creo que eso es impregable. Este curso fue solicitado por los propios participantes de la comunidad toconar, quienes ya habían realizado trabajos en vidrio con botellas, pero en esta oportunidad solicitaron confeccionar joyas a partir de los vidrios reciclados, los que pudieron mostrar a los asistentes a la ceremonia, destacando el alto nivel de los productos presentados en este espacio comunitario que SQM tiene en Toconao. Las mismas personas lo dijeron y agradecidas porque son instancias para las personas, para las comunidades, un encuentro donde ellas pueden interactuar, intercambiar su experiencia, todo el tema de artesanías que ellas saben, lo crean a través del vidrio y que nosotros como compañía también agradecemos esa instancia porque el tema de la sustentabilidad también es nuestra política. También fue planteado el inicio de talleres de voleibol. La nigrafía, esculpeando la piedra pomes y reciclaje textil, proyectando nuevos desafíos y oportunidades de conocimiento para la comunidad del territorio de San Pedro de Atacama, con foco en el trabajo del reciclaje y cuidado del medio ambiente junto a las comunidades del Alto Enloa.